ahhh pues no se como llegar ahi hola anda nos vamos No lo sé Ahora vuelvo No lo sé 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 Eh, pues a tope, tío. Algo interesante. ¿Pero si te lo dije, cabrón? ¿Te ves aquí? En Tunguinch Bored, al lado de la Siderurgia Subus, al lado del desguace de Hub City, al lado del agujero de Hugo, al lado del museo de brujería. ¿Te lo dije? No me hace caso cuando le hablo. ¡Guau! Ya está. ¿Hay algo más? No. Radiación. Pero bueno, eso ya es normal, ¿sabes? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Vale ¿Y vosotros qué cojones estáis haciendo aquí? No puedo, vamos al metro ¿Hay alguien ahí? Hola Detecto lenturas del enemigo Ahora debe morir, humano Subiendo daños más de más, desconectado Vale Cerrada por fuera ¿Hay alguien presente? Por orden del instituto, debo destruir su presencia Sí, 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 sí O sea A ver, probablemente Solo tienes que ver cómo estoy yo, ¿sabes? Debo acabar con su existencia No creo que pueda abrirla Su destrucción No parece ser nada Quizás mi sensorez te matacando Forma de vida hostil En la mente No podemos No puedes ¿Estás bien? No 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 Es la única putada. 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 Es la única putada.